Dentro, fuera, no delante, detrás. Vale, ahora con la otra mano. Dentro, fuera, con la otra mano. Esperar un momento. Venga. Empezar. ¡Venga! ¡Venga! Vale, paramos. Ahora intentamos con tres. ¡Eh! Con tres. Tres. Venga. Preparad. ¡Eh! Para, para. Preparado. Ya. Buena. 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 vale paramos paramos ahora columna una mano o sea resta resta venga con una mano con dos bolas columna preparado ya vale ahora con la otra mano columna vale paramos